...y hace mucho tiempo algunos he tratado algo así y me suena que estará mucho más allá de lo que ni siquiera lo hacía o algo así, no tengo ni puta idea. El caso es que, supongo que la segunda me lo cargaré y tal, porque ya sé lo que me tengo que esperar y tal, pero no sé cuánta la edad tiene tampoco y el hijo de puta sería mucho mejor que yo así que bueno, vas a echarle un segundo traía, a ver tal. Y vamos a ello. Joder, es que le da mucho más coño yo el cabrón. Y eso puede que solo quite uno, pero me echa para atrás y me corta todo el tiempo. El hijo de puta sería mucho mejor que yo, soy malísimo contra este tío. El marco del mando es que el tiro Daga se me va hacia la derecha. Y es una puta, si la geotira me va hacia la izquierda, no me va bien. Vale, igual lo estoy pillando un poco. No. What? Se cubre para el otro lado. ¿Qué? Oh! ¿Otra? What? Me he cubierto. Venga, venga, venga. Lo estoy... pillando un poco. Creo. Aún así, él me sigue dando... Me sigue dando muchas más hostias que yo a él, pero bueno, de hecho es que a puta morir. Hostia puta. Joder. Y no sé cuánta vida tiene, hijo de puta. Me voy a dar aquí un buen rato. Me voy a dar aquí un buen rato. Voy a poner por ahí un contador de muertes que sacaba mi yo del futuro que tenga que editar esto. Eh... Pero me cago en todo esto. Me voy a dar aquí un buen puto rato. Hasta que lo vaya pillando un poquito más, supongo. Vale, a ver, a ver, a ver qué me va a presentar. Ah, vale, todo correcto. Vuelva a seguir con este puto segundo, pues. Que espero no tener que dedicarle el capítulo entero, pero... Va por ese camino. Todo apunta a que va a pasar eso. Vale, vamos a... Y... Me molaría a ver si me puedo configurar el botón de las armas a otro botón o algo, porque si no es muy difícil pegarla. Vale, vamos a darle otra vez. Lo malo es que cada vez que entramos en la hora del boss, esto no se puede saltar, lo del espejito y tal. Así que nos lo vamos a tener que comer cada vez. O sea, que estoy viviendo, no me vale, no me vale. Vale, ahora sí vale. Mierda. Sí, sí, ven hijo de puta. Qué cabrona. Vale, pero... Joder. Es que esa puta habilidad, tío. Cabrona. Vamos a intentar cambiar daño, hijo de puta. Creo que lo estás haciendo bien ahora Hijo de puta Sí, 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 come Come de esto No, 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 eso no, eso no Puta habilidad de mierda Estoy peleando de puta madre ahora, eh Joder Mierda, estoy recibiendo muchísimo daño ahora Hijo de puta A ver Le daño a más que no hay aún así, parece que... No, 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 eso no Parece que debe quedar bastante vida todavía Oh, no, me lo cagé De puta madre, joder Al final ha sido el tercer try, creo O el cuarto try No sé si ha sido el tercer o el cuarto Creo que ha sido el cuarto Pero conseguimos la puta victoria No han sido tantos intentos... Vale Mira, además se me ha aumentado No han sido tantos intentos, pero... Joder, al principio la máquina peleaba muchísimo mejor que yo Hasta que he visto ciertos patrones y demás Y he podido, digamos, contraatacar o algo Pero muy interesante el puto boss, la verdad O sea, pelear contra ti mismo encima con... Supongo que esa habilidad no la tienen que dar a la hora Porque era la puta hostia, o sea... Digamos que se transformaba en... En algo inmaterial y me metía una hostia, que flipas Supongo que nos lo darán ahora... En la siguiente cámara o algo O deberían Para una espada Gladius Gladius que nos sube un punto de ataque Tampoco es mucho, pero bueno, se me agradece Vale, vamos a salir a ver el rango Parece que es el mismo rango que antes O sea, no me da la habilidad Me da solo la espada Vale, y esto parece que es la parte de abajo de... No, parece más arriba incluso Vale, yo quiero investigar... Me molaría investigar una zona que me he dejado ahí, pero... Vale, no, vamos a continuar por aquí Supongo que la lluvia está molestando bastante, pero... Si me tiro hacia abajo no voy a poder volver a subir, parece Así que voy a continuar un poco por arriba Y esto parece un ascensor al que no puedo entrar Vale, vamos a seguir subiendo Pues sí, te vas a tomar por culo Estos enemigos de Lillen me indican que sí que es por aquí la zona Vale, vamos a investigar esto primero Tenemos para cambiar de CD, o sea que por aquí será zona nueva En efecto, eh... Long play library, o sea, librería... Grande El enemigo se mueve muy raro y me quita 10 de golpe Y el escudo no me cubre todo el rango Otro level up tan pronto, o sea, me he cagado dos enemigos Vale, ¿y esos hacen la tecla de rayo? Algo me da que estos enemigos, aunque caen de 4 o 5 hostias, igual son demasiado para ahora Voy a seguir subiendo a ver si hay más zonas o algo Pero bueno, es importante saber que ahí hay otra zona, la librería está Voy a seguir subiendo a ver si la zona por la que tenemos que continuar es otra Porque esos enemigos me... Hostias Es como si me dijera, no, por aquí no es Como cuando antes fui hacia abajo y había unos enemigos que le tiene 67 lagas Y... Hostias ¿Ese 67 lagas y no murió? Pues algo me dice que... Cubriéndome me quita 11 Aunque muere 3 hostias Igual por arriba tampoco es, eh Vale, igual por arriba tampoco es Porque... Si cubriéndome me quita el 11 Aunque muere bastante rápido Vale, a ver si te para Vale, perfecto Vas a... Aunque sea por curiosidad, vas a seguir mirando hacia arriba Ahí hay una especie de cosa importante que a saber que será Vale, tenemos otra puerta y... Sigue habiendo camiones hacia arriba Vamos a mirar a ver si hay por aquí Primero Otro camión Y una especie de cosa importante que no me han cerrado la... Vale, se lo voy hacia arriba a Entra Entra y se mueven las calaveras Pero no... No pasa nada más Vale, las calaveras entran... Entran en el este Y luego salen O sea, lo que es así Entran y luego salen Vale, lo he hecho 3 veces O sea que... O sea, activar, desactivar, activar Lo que sea Si es que he hecho algo Está ahora mismo activado Que... A ver... Igual ahora... He cambiado de zona por aquí atras O... Solo lo que había dicho Vale Y es... Vale, me ha... Ah, me han aumentado el máximo de corazones Y esto es... Que esto me sonaba de la hostia Es la zona a la que no puedo... Estabéis señalando a la pantalla como un gilipollas Como si estuviera impiéndole mi mano Eh... La zona que está tapada por el muro Que... Buah, y la host de fondo, la... Drácula's Castle Buah... Brutal Esto era lo del principio Que no podíamos... Entonces si hago así Es un puto atajazo De la hostia Que conecta el principio del juego Con esa parte del final Y... Y así no tenemos que hacer todo el pasillo Y todo eso Hostia puta O sea que ahora podría investigar Todo lo que me... Dejé Que vamos a tener que ir a cerrar Pero hostia Vaya puto atajazo Y eso se queda Normalmente inventativo O sea que puta madre Vale, así que mi hipótesis ha sido correcta Es en plan como no pasaba nada ahí dentro Digo pues habrá que entrar por la llave esta Y luego salir He entrado... O sea... Lo he hecho un número impar de veces Para que se quiera activado Ahora se supone que si salgo Aparezco en la otra zona O sea que es una especie de transporte Esta puta llave Vale, ahora si pasa este CD Debería aparecer donde antes Digo yo Sí, vale Es un CD de transporte Entonces Está de puta Eh... Ha sonado algo ahí De hecho hay una serie de cabalbert Debería haber todo lo que anda ahí Hostia Vale, no puedo tirar de nada Eh... Descubrimiento de... Hostia, otro bicho de estos No sé si hay que... Pasar estos bichos o algo Porque... Joder, si este queda 7 Antes me he intentado enfrentar A uno de estos Si era imposible O sea que Voy a tener que continuar Por la long library Esa que me pasé antes Porque... Esos bichos me indican Que por aquí no es Igual... Mierda Igual puedo cortar A la cuerda del caque No parece Vale, no parece que esa cuerda Se pueda cortar Pero intriga Es en plan... Debería poderse, ¿no? Seguro que se puede hacer algo Con ese cabalbert Y no sé qué hay que hacer Voy a seguir subiendo Aunque... Me hayan indicado claramente Que no es por aquí O sea... Ascensor activado Y este... Este es de color diferente ¿Cuál me da algo? Bueno, ni puta idea Vale, es un enemigo normal Y se activa para siempre Supongo Vale, así todo Y por aquí Parece que ya voy a necesitar Una especie de doble salto O la carrera o algo Para... Para seguir... Ah, no Puedo seguir subiendo Por aquí Vale Vale, entonces... Voy a seguir investigando Un poco hacia arriba Pero... Joder Joder Por dos Lo de haber activado el ascensor Parece que nos va a quedar De tener que volver a subir manualmente Otra vez cuando tengamos que subir Vale, vamos a investigar Esta zona nueva A ver Porque no tengo ni puta idea Por donde hay que continuar Pero vamos La long live daily Va a ser A ver Clock Tower O sea, la torre del reloj 100% que vamos a tener que continuar Por la librería esta Pero... Yo voy a mirar No lo sé En cuanto vea al primer enemigo Y me diga Vete de aquí Oh, como me ha ganado Me voy a quitar un rato Dios Dios Y eso Vale Eso era un mini boss No era un boss Yo me había conformado Y digo, hostia Que no estoy preparado yo para un boss Ahora en una zona Que igual me he saltado Tres zonas antes Y estoy aquí Estoy 100% seguro De que es una zona Que no me toca A la que no me toca todavía ir Pero... Lo que hay es Vamos a mirar por aquí Creo que esto es Volver hacia atrás Vale, sí Por aquí volvemos Voy a investigar un poco más Esta torre del reloj Porque A pesar de todo La calavera esa Me la he cargado Bueno, no le he llegado a matar Pero la calavera de abajo La gorda Le he tirado yo que sé Diez puñales Y se ha muerto Así que mucha vida no puede tener Igual nos quita ahora Treinta de golpe Y nos mata Que de hecho Solo tengo Treinta y tres de vida Vale, voy a... Tampoco parece que nos disparen Abda Así que voy a ignorarla Y a tomar por culo Lo malo es que me estoy Alejando mucho de la entrada Y como quiera volver No voy a poder Pues... La librería esa A tomar por culo Vamos a investigar Uy, voy a pasar de esto Vamos a investigar Esta torre del reloj Y... Oh, no puedo Vale Vale, ahora la teníamos que matar 100% Eh... Parece que tengo que continuar Por aquí arriba Y no puedo... Hostia, otra Y no parece que pueda subir De ninguna forma Igual si continúo por... Creo que había un camino por arriba O tengo que olerme Que se va a caer el suelo Que de hecho ya lo sabía Y tengo que saltar Para así poder continuar O quizá Hacen esto para que Si no tienes la habilidad De correr O saltar doble Si existe O algo así Para que directamente El juego te diga Eh, no, no es por aquí Que eso estaría Bastante bien De hecho porque Así me ahorraría Que arma ha sacado En un boss Que seguramente No pueda matar Va esto Hostia, me quita 20 Otra hostia Mal de la calabra gorda Y estoy muerto Eh... Sé que no he hecho el salto Todo lo que me permite Mi movilidad y tal Pero... No, no llevaba ni de coña O sea que este Clock Tower Vamos a tener que acceder Cuando tengamos Igual la carrera O si hay salto doble Salto doble O alguna habilidad Que me permita volar O algo así Ni puta idea Pero bueno Ya hemos... Al menos hemos descartado Sabemos que la Clock Tower Esta está aquí La Tower of the Red Está aquí Para cuando tengamos esa habilidad Y hemos descartado Que haya que ir por aquí Ahora O sea que... De puta madre Y podemos seguir subiendo Seguir investigando hacia arriba Pero yo voy a bajar un momento Para guardar la partida Porque estoy a punto de morir No me hace ni puta gracia Está un poco más abajo O sea, esto me quita 7 Tengo que esquivarlos todos Tengo que llegar Hasta el punto de guardado Que creo que era este O este era para la librería Creo que... No, esto era para la librería Tengo que llegar Al punto de guardado Que no sé de dónde Eso no era de dónde Estaba Vale, y este ascensor Lo activé Así que quizá pueda... Oh Tenía que haber mirado Lo que era mierda Pero bueno Ahora está acabado O sea que puedo Cogerlo hacia arriba Tengo que mirar A ver si es ese aspecto Que... Que tengo hacia la derecha Soul of Wolf O sea, alma de lobo Vamos a... Alma de lobo Te transforma... Oh Igual esta es la habilidad Que necesito para acceder A la torre del rojo Te transforma en un lobo Ahora... Bueno, la voy a dejar activa Y ahora... A ver... Como cojones se... O que está... Familiars... Eh... Familiars de... O igual puedo invocar demonios Y espérense tampoco... O sea que voy a poder invocar demonios Porque los familiares de los vampiros Son demonios y demás Y de las brujas y tal Y voy a tener hechizos Para eso son la inteligencia que... Bueno, cuando me equipe uno Esto me va a joder y tal Eh... Y ahora tengo la forma esta de lobo Oh, que guapo Vale, con ar de dos parece Y si... Vale, no puede atacar Porque el ataque parece que es este ladrido Y parece mucho más lento Que ahora el lugar Digo yo que podrá correr o algo O hacer algo para... Para atravesar... Eh... Vale, no parece que haga esta energía esto, pero... O sea, en la forma de lobo Soy mucho más lento Lo único que tengo es el rojo de ejercer Que no sé para qué sirve Y no parece que haga nada especial Debe servir para algo, pero... Nada, pulso todos los botones Y no hace absolutamente nada Esta forma de lobo Así que... Igual necesito coger algo Con una habilidad más Para... Usar con esta... Forma de lobo Igual el ladrido este chungo Me van a matar por pasar por aquí ¡Cuarenta! ¡Hostia! Vale, ahora todo lo que habíamos explorado Se ha perdido Y todo el nivel que me va a mojar Matando a los calabres Se lo picho de acá Se ha perdido porque he muerto Lo bueno es que... Bueno, ya se ha demolido lo que hay, supongo Pero... Es lo que tiene no... No conocerse del juego Que... O sea, tengo que investigarlo todo Y descubrirlo todo Y estamos expuestos a dar esto A palmarla Lo que no sabía es que me fueran Quintan cuarenta Pero a mí me quitaran diez o así Quedaran tres O esquivar el golpe Porque me había temeado un poco Pero... ¡Joder! Vale, vamos a ver cuánto de investigación he perdido Tendré que volver a coger la forma de lobo, supongo Que no parece servir para muchos, la verdad Y qué más Tenemos la librería Que creo que la investigué antes de guardar Así que tendremos que pasar por ahí otra vez Tenemos que... ¡No jodas! Tengo que matar al boss otra vez ¡Vale! Pailazo... ¡Joder! 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 ¡Joder, al적으로! ¡Joder! 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 ¡Joder, alinguem! ¡Joder! la otra vez. Y bueno, ahora me lo conozco, no debería costarme a pasármelo, pero joder. Como he dicho, estamos expuestos a esto, pero es una grandísima putada esta mierda, gente. Me cago en la puta, loco. Putos juegos antiguos, siempre haces estas mierdas, tío. Ahora voy a ir directamente hacia atrás y voy a guardar cuando me aparquen. Joder. Ahora me tengo que acostumbrar otra vez al... Me tengo que acostumbrar a vos, porque me estás metiendo tremenda viola. Joder. Joder. Me estás metiendo tremenda paliza. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Cuando salte es muy vulnerable. Ahí está. Esa se la come siempre. No Está exitísimo No sé por qué después de este boss No podemos conseguir esa habilidad Porque tiene toda la pinta de que Tiene que quedar y tal Y se transforma en cosas Igual no se volvía invisible Sino que se transformaba en cuerpo Porque esa forma de cuerpo No la había visto antes Se ha transformado Tengo que cortarle la forma a esta Antes de que me ve Parece que lo he bugeado Ah, joder Me queda muy poca habilidad Para esta acción de mierdas Salta, salta, no Mierda, mierda, mierda Me queda solo una hostia What? Pero eso estaba Joder Vale Le deberían quedar un par de hostias solo Pero que puta de haber muerto Oh, señor Mierda, mierda, mierda 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 ¡Gracias!